Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Importante para la ciudad de Viedma, porque habrá un corte en el suministro de energía por parte de Ederza. La información de Ederza oficialmente dice lo siguiente. Los equipos operativos de la distribuidora Ederza desarrollarán durante la jornada del viernes, es decir mañana, impostergables tareas de mantenimiento en instalaciones eléctricas en media tensión de la capital de Los Río Negrinos. Se trata de trabajos que mejorarán la calidad y previsibilidad del servicio y que demandarán un corte programado que irá desde las 6 y media de la mañana a las 9 de la mañana en los sectores comprendidos por las calles. Atención vecinos de Viedma. El corte será en Monseñor Esandi, Hermana Severina, Pedemonte, Castelo y Ruta Nº 3. Ruta Nº 3 entre Rotonda y Caminera del Puente Nuevo. Puey Redón, Dorrego, Boulevard Yacucho y Boulevard Contín. Hilerio Lagos entre Alvear y Moreno. Boulevard Contín, Ruta 3, San Vicente y Moreno. Boulevard Contín entre Ruta 3 y Las Heras. JJ Viedma entre Moreno y Caseros. Alvear entre Italia y Descalzi. Descalzi entre Ruta Nº 3 y Alvear. Costa Negra entre Camping Municipal y Puente Nuevo. Por tal motivo, pide derse a los vecinos que tomen las medidas de seguridad necesarias para evitar mayores inconvenientes. Repito, presten atención. Aquí están todas las calles que se quedan sin el servicio de energía por algunas horas en el día de mañana en la ciudad de Viedma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!